Música Buenas tardes don Chema Buenas tardes Una cerveza bien fría por favor Ay me la apuntas No mi hijito ya te conozco Mejor me la tomo yo Cóbratela Dele aceite por favor ¿A qué le sirvo? Lo de siempre Un botellito por favor ¿A esto va para largo? Sí ¿A qué le sirvo? Ay Ay Esa es así Ay Don Chema Estoy bien enojada ¿Qué pasa? Es que los señores que están allá atrás Siempre que paso me están manoseando Y me nalguean Lo que pasa es que ya se dieron cuenta Que te gusta que te estipule la próstata No, no, no Si se procede próstata Y aparte yo Soy casada Tengo dos bebés Ok A trabajar, a trabajar Y moviéndolas encantadoramente Ay che mamón Que bien que te vuelvo a ver Compadre Compadre Te aprecio mucho Te quiero como mi hermano No me lo tomes a más Hace tiempo que quería decirte que la Viviana Me la encontré en malos pasos Por el rumbo del Paría Ya no sigas más compadre Y te sientas mal tampoco Eso que tú me comentas Lo empezaba a sospechar Acompáñame un ratito Tómate un trago conmigo Que en las primeras de cambio Te la mandaré a volar Porque hay mujeres ingratas Que ni con amor ni plata Se conforman Que cará Las puedes llenar de lujos Y aunque las quieras bien mucho Tarde o temprano se van Tarde o temprano se van Ya no sigas más compadre Ni te sientas mal tampoco Eso que tú me comentas Lo empezaba a sospechar Lo empezaba a sospechar Acompáñame un ratito Tómate un trago conmigo Que en las primeras de cambio Te la mandaré a volar Porque hay mujeres ingratas Porque hay mujeres ingratas Que ni con amor ni plata Se conforman Se conforman Que cará Las puedes llenar de lujos Y aunque las quieras bien mucho Tarde o temprano se van Tarde o temprano se van Acompáñame un ratito Ese señor